Oye, Quique, dile al país que saque a la otra cubeta Hoy la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres Que el negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta la cocina Que el negro no puede, ni de noche, ni de día